Bien, operativo en donde se rescataron casi 200 celulares. 184 robados. Robados, concretamente. La gente ya no hace la denuncia si te roban el celular en la calle, la verdad, no se hace. Habría que hacerla. También es cierto, uno da la sensación de que, ¿para qué hacen la denuncia? ¿Van a investigar tu celular? Bueno, a este lugar, por ejemplo, llegaron investigando el robo de un celular. La mujer que se lo robaron en Mataderos, uno de la Manzanita, Moderno, hizo la denuncia y la policía de la ciudad investigó. ¿Qué hace? Localización. Exactamente, geolocalización. Y llegaron a este lugar. El teléfono estaba en el medio de la 1-11-14, en el Bajo Flores Sur. Y ahí llamaron al juzgado y le dijeron, tenemos adentro de este lugar, vemos que hay dos locales en el medio del barrio que venden cosas de celulares y lo tenemos geolocalizado, uno robado ahí. Ahí está. Dio la orden de allanamiento el juez y se... Mirá, en el medio del centro comercial que tiene la 1-11-14, en el medio del barrio, se llevaron a dos mujeres de nacionalidad boliviana detenidas, que eran las dueñas de cada uno de los dos negocios que estaban de venta de accesorios para celulares. fueron chequeando cuáles de esos celulares que se vendían ahí eran robados y encontraron que 184 tenían e-mail que estaba cancelado en la empresa. La gente llama a la empresa de telefonía a denunciar que le robaron para que te anule el teléfono, queda ahí registrado el e-mail de tu teléfono que te robaron, pero en general no hace la denuncia a la policía. No solo eso, sino que además hay tres lugares para hacer la denuncia. Hay una página de la ciudad donde vos podés dejar registrado la denuncia, perdón, sí, la denuncia de tu celular, con datos de tu celular, incluso hasta una foto tuya de tu celular, y cada tanto entrar a ver si lo recuperaron en algún lugar robado. Así que hay la policía, hay una página en la ciudad, y hay por supuesto la empresa de telefonía, los tres lugares donde vos deberías... ¿Te lo dan después al celular? Sí. Sí. Y ahí completás, vos registrás tu celular, ahí decís, me robaron el celular tal, que es número de e-mail tal, tiene estas características, tal color y demás, y te lo devuelven si se encuentra entre los allanamientos donde encuentran celulares robados. Claramente no solo se venden celulares robados en el medio de la 1-11-14, hay lugares mucho más céntricos en la ciudad de Buenos Aires, donde también se comercializan estos productos. Sin duda.